Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva edición de Modo Córdoba En esta edición tenemos mucha diversión, mucho disfrute y mucha música Vamos a ir con la primera parte que es la nota de sillón con Jessica Benavides Seguimos en Modo Córdoba y es un placer recibirla a ella, una de las voces más representativas de nuestra música folclórica argentina Las voces femeninas, en realidad una artista número uno con tanta trayectoria Bueno, un placer recibir a Jessica Benavides, ¿cómo estás Jessica? Muchas gracias, muy contenta, bueno, agradecida por la invitación y nada, feliz de reencontrarme con ustedes, con la gente y trayendo cosas nuevas, así que nada, muy contenta Una voz de privilegio realmente Jessica, ¿no? Y tantos años de carrera, habiendo pasado por un montón de escenarios, por presentaciones y todo y seguís defendiendo lo nuestro Sí, bueno, firme ahí con nuestras raíces, obviamente a lo largo de mi trayectoria, que ya va a ser 21 años ¡Qué bárbaro! Pero empezaste muy chiquita Empecé a los 12, ya hoy 32, bueno, el año que viene ya cumplimos los 21 años y nada, mi carrera ha pasado por varias etapas, por etapas de crecimiento, etapas donde he podido hacer un poco melódico Pero siempre he estado presente con las raíces en cuanto al folclore, en cuanto a esto que siempre me... que estuvo prendido, digamos, en mi estilo, así que es... y hoy más folclórica que nunca A mí me encanta eso, más folclórica que nunca, vamos todavía A mí me encanta tradicional Sí, sí, sí No sé si tan tradicional, pero sí más folclórica en el sentido... te gusta la fusión igualmente, ¿no? Me gusta la fusión, bueno, hoy precisamente el mismo... la misma música o la misma industria o... Te lleva... Te lleva a que tengas algo de lo que se está escuchando hoy también Me encanta divertirme, me encanta fusionar Es más, estoy por lanzar... bueno, venimos ya con un álbum que se llama Cantares, con canciones inéditas, que también eso fue un gran desafío Y ahora, en diciembre, ya presentamos un trap reversionado en género folclórico, Tinku, que es un género andino Pero bueno, vamos a ver cómo nos va también Me gusta Bueno, a ver, Litki hizo un tema del chaqueño Claro Reversionó el tema del chaqueño ¿Ahora vos te vas a venir a entrar a pedir en esa reversión? Yo creo que está... el folclorista está tratando de buscar esa cosa como el chamamecero Que tuvo tanto éxito en cuanto a reversionar canciones que se escuchaban en cuartito, en chamame... ¿Buscar el público joven? Claro, buscar el público joven, buscar también sonar un poco con ese sonido que se escucha hoy frecuentemente Y empezar a expandir y empezar a expandir un poco más, también pienso que así como el folclore de Mercedes Sosa nos llevó a todo el mundo Creo que es una buena posibilidad que se ha estado generando esta cosa aleatoria también en la música de poder hacer que el folclore se fusione y que crezca Así que bueno, vamos a ver qué sucede, no sé si será la mejor trapera... Bueno, por lo menos lo intentás Por lo menos lo intentás No, seguramente es un éxito porque sé que tus producciones son maravillosas y aparte sé que no haces nada al azar Está estudiado, está pensado Está pensado y es más, se grabó hace mucho Sí Es una producción de Darío y Martín Pacheco, que son los músicos de Luciano La verdad que... Que conocen de fusiones, eh Y vos sabés que ese tema yo lo tenía grabado hace bastante, ahora tres años Y sentí que no era el momento, pero porque no era... era raro un trap... Bueno, el trap se llama Morfoda, que es el de Bad Bunny Claro No era el momento, pienso que hoy sí es el momento Creo que hoy está... Está más aceptado, ¿no? Está más aceptado Está más aceptado Bien Creo que la gente hoy acepta muchísimo el reggaetón, sin darse cuenta, por más que lo niegues Porque todo el mundo tiene algún reggaetón, aunque no lo escuches, te ven, miénteme Sí, total Porque los niños hoy... Un pop urbano, un trap, algún estilo... bueno, cumbias también, que hay un montón Bueno, y en esta producción nueva hay artistas invitados también Tenemos grandes duetos, bueno, con el indio Lucio Rojas, que grabamos una zamba carpera De los Rojas, nuevamente, reversionamos una zamba hermosa a la noche, era con... Pero perdón, nuevamente la hiciste vos carpera La hice yo carpera No era carpera la zamba No era carpera, tienes razón Un zambón, ¿eh? Un zambón, precioso La verdad que... Me gusta que lo hayas hecho carpera, ¿no? Y para darle también otra impronta, más la línea nuestra, así que... Nada, Lucio estaba re contento, porque se le dio como otro color y... Muy generoso, Lucio Es muy generoso Muy generoso, sí Muy generoso y... Y bueno, nos queda pendiente la presentación de este álbum, porque... También, así como Lucio, bueno, Lisandro Márquez, que grabamos una nochera Vida la tengo una copla con los nombradores del ALBA Chaca que machaca con Ceibo Y con Marita Dumahuaca, que... Ya está plasmado el videoclip en las redes, así que nada, que lo grabamos hace poquito, así que... Ella viajó exclusivamente de Jujuy para que podamos... Divina la Marita Nadie Una genia, divertida, me encanta con esa caja, la rompes Le digo, vos tenés, ya tiene incorporado el movimiento Sí, sí, sí De la quebrada y esta cosa tan festival, era... Y yo era una cosa máxima Mirá Qué raro, porque vos, sos participativa en el escenario No, no, sí, me muero, porque ellos tienen esa cosa máxima Ya está incorporada, viste, en el cuerpo Es hermosa, alegre, digamos, como esa cosa del ritmo de Pulma Marca Sí, de puna, eso es puna, puna viva Claro Claro, cuando empezó a moverse, viste, por eso invito a la audiencia que lo vean el video en nuestro canal ¿En cuál? ¿Cómo se encuentra el canal? Jessica Benavi es oficial Bien Ahí van a encontrar, bueno, un poco de todo lo que venimos trabajando, nuestras actuaciones Eh... Y nada, bueno, ella entró, viste, con sus sombreritos Su... Yo... Duro, ya, 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 y aparte ya me dio como un poco de cosa Pero bueno, bueno, sale un videoclip hermoso porque... La energía que tiene... Ay, el tema está, está buenísimo Te diste cuenta, ¿no? Que hay una... Bueno, sí, te diste cuenta, claramente Pero digo, hay como... Vos sos de una ciudad que vendría a ser lo que le dice la Puerta del Norte cordobés De Jesús María Y, a la vez, tiene todo un tinte bien norteño Todo mucho Salta, mucho Jujuy en estas... En estas producciones También que hiciste un viaje hacia allá Digo, sos bastante... Investigativa, digo, de las cosas, de las tradiciones Ahora, de grande, empecé a entender un poco más O a prestarle más atención Bueno, precisamente la canción que grabamos con Marita Es una canción que habla de los derechos de la mujer Y, precisamente, en Tilcara me la encuentro a Marita No nos conocíamos Y la escuché con su caja Y digo yo, esas canciones hay que expandirla Porque... Claro Habla de un tema tan actual O sea, te vas al medio de la montaña Y encontrás canciones como esta La verdad que hay que rescatarla, expandirla Y Marita, aparte de Genia Desde ese momento empezamos a proyectar A grabarla Y se me ocurren millones de cosas para hacer Porque, en parte, nuestro repertorio popular Se tiene que empezar a abrir Y a hablar de temáticas actuales No, sin duda Es obvio Y bueno, a través de eso uno va estudiando Qué se puede grabar en un álbum Hoy también es muy selectivo Es un poco más difícil hoy Encontré el punto exacto para meter alguna canción Creo que, como se puede ir grabando de a dos Puedes ir lanzando de a un tema cada dos meses Entonces hay que estudiar un poco también Qué es lo que está funcionando Qué es lo que va con la línea Está un poco más complicado hoy Hay mucho contenido por todos lados No, claro, obviamente por las redes sociales y todo Y no sabes con qué quedarte Antes costaba muchísimo Realmente un disco era parir un hijo Definitivamente, ¿no? Costoso y todo Pero bueno, ahora con una canción Medianamente, volviéndola un poco en redes Está, pero sí es complejo porque hay mucha oferta Sí, hay mucha oferta Pero bueno, cada uno tiene su estilo, Jessica La gente, vos tenés tu público, tus seguidores Así que quédate tranquila Yo como siempre le quiero pedir a todos los artistas Un pedacito de un tema ¿Puede ser el tema que grabaste con Marita? Un pedacito Dale, dice En ronda vamos está el círculo de amistad Pero si alguna se tarda juntas la iremos a buscar Quiero que este carnaval se quede en mi corazón Los recuerdos de alegría en compañía siempre es mejor Si no quiero, no me toques Si no quiero, no me beses Yo también tengo derecho a estar en fiesta y tener carnaval Tremenda nota de sillón con Jessica Benavides Me encantó No es todo porque viene la segunda parte luego de la pausa Pero antes vamos a ir con los hermanos Rey Que también nos cantaron un poco de esa música espectacular que nos brindan ellos Gracias Marisela, acá seguimos en Modo Córdoba Y en esta ocasión con los hermanos Rey que vienen con mucha música ¿Cómo anda Franco, Iván? Muy contento de estar aquí Muy contento de poder traer música acá a Córdoba Y mostrar un poquito de lo que amamos hacer ¿Cómo surgió el dúo? El dúo surgió antes de la pandemia nosotros Cantábamos como solistas y decidimos unir las fuerzas Qué bueno y ahora a nivel nacional ya Exactamente a nivel nacional Queremos aclarar también O sea, somos hermanos Rey porque somos hermanos y nuestro apellido es Renoso Bien, 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 me gusta Hace poco estuvieron de presentación de algunos temas Sí Y se vienen nuevos Exactamente Exactamente Son cinco canciones las que tenemos del Showcase Hace poco salió Coincidir Ya no somos ni seremos Y la primera que es Planasque Bien ¿Y As Futuro ya tienen un tema ya definido que vaya a estrenar? Sí, sí, sí El tema inédito saldrá a fin de año O sea, estamos haciendo las reversiones Y mostrando un poco de la identidad de Hermanos Rey Que es una cumbia orquestada Combinando los ritmos latinos, salsa, bachata ¿Autoría de ustedes o covers? Son reversiones, son A fin de año sale nuestra canción inédita Quiero escuchar un pedacito de algo de lo que ya han estado presentando ¿No puede ser? Sí, sí, sí Por supuesto, vamos a hacer coincidir la versión acústica para todo Córdoba Dale Hay historias de amor que nunca terminan Que se esconden entre la vuelta de tu esquina Que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin ser Hay espacio, hay dolor, hay deseo Corazones en el aire llenos de agujeros Y tú y yo a aquel día coincidí Y tú y yo a aquel día coincidí Era tu historia, se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera y coincidí aquel día Era tu historia, se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente, tanta gente ahí fuera y coincidí aquel día Coincidí Qué lindo, qué lindo, qué lindo, me encantó Muchas gracias ¿Cómo sigue a partir del mes de noviembre el trayecto de ustedes? Y bueno a partir de noviembre ya seguramente ya saldrá la última canción y listo para todas las presentaciones venideras ¿Hay alguna fecha estimada? Todavía no estamos cerrando ahí algunas actuaciones así que Y obviamente queremos volver acá a Córdoba y atraer nuestra música a todos los lugares Me encantó Chicos, las puertas están abiertas de Modo Córdoba para siempre Cuenten con nosotros Muchas gracias Muchas gracias a Modo Córdoba Y agradecerle por el espacio y por la buena onda Gracias a ustedes chicos Gracias a ustedes Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estamos de regreso con más Modo Córdoba Te voy a solicitar que te suscribas a nuestro canal de YouTube como Modo Córdoba También que nos sigas en Instagram como Modo Guión Bajo Córdoba Allí vas a encontrar un montón de sorteos todo el tiempo Así que ¡Suscríbete! También ahora nos vamos a ir con la segunda parte de la nota de sillón con Jessica de Navidez ¡Vamos! Está bueno decir que estamos a días prácticamente para que hagas un viaje importante ¿Se puede decir o no? Sí, por supuesto Te vas a Europa, Jessica Me voy a Europa, sí, sí Dios, ¿Vas a volver o no? Sí, tengo el paseo de vuelta Eso es lo peor El pasaje de vuelta es obligatorio De ahí a que vuelvas Bueno, ojalá que sí La verdad que es el sueño de mi vida Voy con la idea principalmente de culturizarme un poco, de conocer cómo es, cómo se vive la música del otro lado del continente Obviamente, es hacer líneas Uno va con el trabajo donde vaya, así sea caminado Por supuesto, a guitarra al hombro Pero ahí a probar Sí Y a probar suerte Creo que creo que de esto se trata, de conocer Lo más importante de este viaje para mí es buscar la raíz ahí, a ver qué se puede hacer musicalmente Obviamente, como todo artista, conquistar América, conquistar todo el mundo sería lo primordial Pero a veces es complicado, entonces voy con una sola meta que es yo nutrirme de cosas para poder seguir creciendo Bueno, que sea un gran viaje, Jessica, que sea un gran viaje, hermoso La verdad que sí Aparte están un poco también nuestras raíces, ¿no? Porque seguramente tenés inmigrantes en tu familia y bueno, tira un poquito, ¿no? Y aparte es de otra calidad, aparte fueron tantos artistas nuestros Cuántos artistas que primero se exiliaron, lamentablemente, por la historia de nuestro país Y bueno, ellos fueron haciendo como un camino, ¿no? También La verdad que eso es increíble Y hay millones de argentinos por todos lados Sí, 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 ya hemos estado, no, no me digas porque me pongo ansiosa y yo ya quiero salir ya No, yo quiero que me lleves Yo te estoy ahí, malija Por favor, en algún lado, no sé, pero qué emocionante Bueno, ya tengo, estamos haciendo las conexiones con el consulado Para poder presentar algo de este nuevo álbum, que se llama Cantares, en la Sala Malvinas Argentina Así que bueno, ahí estamos en tratativas que casi seguro que sí Y cositas puntuales para poder llevar, para tener tiempo de hacer todo, conocer y pasear Sí, pero vas a tener tiempo En lo que menos vamos a ir a, no sé, Gucci, esos lugares, creo, Sara, ponele No, bueno, afuera, afuera Bueno, qué sabés En todos lados con la guitarra dicen que, bueno, que es bastante bien aceptado Que la gente aprecia eso, el arte por sobre todo, ¿no? Sí, como vos decías, hay muchos argentinos Y está bueno, viste, llevar las raíces Como que uno cuando está afuera, te tira esa cosa Me pasó una vuelta cuando fui a Chile, no podía creer Que yo salí Revelación en un festival que participé Hacía Samba de mi Esperanza y la coreaban como si fuera un tema de, no sé De ellos Sí, un himno Es que lo es Lo es, lo es Es muy aceptado el folclore argentino Y obviamente que voy con canciones que representan a nuestra Argentina Canciones de tango también Así que bueno, vamos a ver que... Sabemos que el folclore es la mejor música del mundo La verdad que sí Es así Ceci, ¿Temporána, Estivalera? ¿Algo? Sí, bueno, ya estamos... ¿Te puedes contar? Un poco y... Lo que pueda Un poco Pero sí, bueno, estamos en algunos festivales grandes, ya estamos confirmados Estoy en el Festival del Valle del Sol, en Merlo, estamos en el festival... Ay, no me acuerdo de qué era, pero en Villas Cazubi Estamos... Espérate, yo soy muy mala para la memoria Después del viaje... Igual en tus redes siempre vas posteando Sí, voy posteando, ahí vamos a estar... Ya hay muchos festivales del norte, que ya están confirmados... Así que nada, muy feliz No, y la cantidad de festivales que hay... O sea, en todo el año hay más de 400... Vamos... Solo en la época festivalera hay más de 200, imagínate Es tremendo, es tremendo Y este año, yo creo que se ha incorporado aún más... No, la gente... La producción... Sí, porque... Esta es la consecuencia de habernos encerrado Queremos salir a toda costa No, y pienso que también hubo un... Un movimiento interno en el país Que se ha movilizado muchísimo Eso hay que verlo, porque... En parte está bueno, turísticamente está bueno Se ha nutrido muchísimo la Argentina Creo que está bueno seguir apostando a... Yo como artista la verdad que... La hemos pasado muy bien Porque se ha trabajado muy bien Y también he visto que hubo repercusiones para el otro lado también Para el productor, más allá de que... Las cosas están caras, todo nos cuesta el doble Pero... Se camina, se camina Hay, hay... Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que moverse, ¿no? Yo pienso que... Yo te podés quedar parado Nunca fue... Nunca fue fácil Nunca fue fácil Nunca fue fácil Nunca fue fácil Y siempre hay que resistir y persistir Sí Bueno, Jessica, agradecerte Bueno, muchas gracias Desearte lo mejor Seguramente volverás para después del viaje Que queremos saber cómo te fue Dale Todo lo que viviste, lo que nos puedas contar Y nos vamos a estar cruzando en alguna presentación segura Seguro Este... En esos festivales importantes Muy seguramente nos vamos a encontrar Vamos a estar, sí En alguno de ellos Porque bueno, modo córdoba va a estar con sus cámaras Dios mediante todo el verano Ah, muy bien, qué bien No vamos a terminar en diciembre Vamos a continuar Si Dios quiere Y bueno, agradecerte la visita Que siempre estás con nosotros Muchas gracias Y bueno, desearte lo mejor Pero muchas gracias Bueno, invitamos a toda la audiencia Que se sumen a nuestras redes Por ahí Para conocer un poco lo que hacemos A través de Jessica Benavides Oficial En cualquier lado En Instagram, en Youtube Tremenda la nota con Jessica Benavides Hermosa la voz que tiene Pero ahora vamos a seguir con Lore Acuña Del grupo Ikigai Muchas gracias Maricel Bueno, acá seguimos en modo córdoba Y en esta ocasión con Lore Acuña De Ikigai 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 Me encanta Es un nombre oriental Oriental, ¿qué significa? Significa la misión que lo tiene en nuestra vida De acuerdo a lo que te para el destino Y, ¿cuál es la misión de ustedes? La misión nuestra es llevar a escena Justamente esto de lo oriental Y el flamenco El baile flamenco El canto Y la guitarra Y bueno, fue una locura de verdad Trabajar este vino desde los cuatro elementos La idea Porque es algo que a mí me tiene muy En mi cabecita de mucho tiempo De chiquita con el tema de los cuatro elementos Si me mandamos la atención El agua, la tierra El aire y el fuego La decimos a la gente Bueno, existe a nivel todo Tarot Todo, ¿no? Bien El tema de lo que la gente lleva a eso Algunas creen, otras personas no creen, ¿no? Tal cual En todo asunto, ¿no? En el tema de los signos Bueno, en fin Exacto Pero bueno, cuestión es que si está Aunque uno lo crea Está Porque de eso estamos llevando nuestra vida Todos los días cuando nos levantamos Entonces Exactamente El quinto elemento de eso Que sería la perfección De llevar el equilibrio mental y cuerpo Fue que salió esta búsqueda De un quinto elemento Entonces la búsqueda Búsqueda, búsqueda, búsqueda Nos encontramos con esta palabra bellísima Que va a ser nuestro segundo Nuestro segundo reestreno, digamos Porque el año pasado se hizo En la ciudad de las artes Pero este año vamos a estar en la brújula Y este año Vamos a ir escalando un poquito más ¿Por qué? Porque el año pasado se presentó Lo que fue mi última transmutación O sea, el ser humano buscando ese quinto elemento Y ahora ya es hacia mi promesa O sea, yendo por el caminito A buscar eso Que hay gente que dice Pero esto se van a hacer una saga de tres Y uno nunca sabe Esto sería Iquiga y dos O sea, que es totalmente nuevo O sea, tiene una adaptación De la año pasado Pero es nuevo, el nuevo elenco Bien Se volvió a reescribir la obra Y hay una magia Que es totalmente diferente De la año pasado La búsqueda es otra Por eso el subtítulo es otra Bien Es como si nosotros tuviéramos la flor de loto También lo llevamos a eso Lo proyectamos a eso Bueno, esta flor de loto es como el ave fénix, ¿no? Tal cual Nace en un lugar que no es normal ¿Cuántos son del elenco? Y somos más de doce personas trabajando en escena Y por fuera tenemos como diez personas más Ah, un montón Sí, un montón Un montón Y iban a estar en la brújula, me contaba Vamos a estar en la brújula el 23 de octubre Ya, unos días más Sí Este fin de semana A las 21 horas Bien ¿Después? La idea sería ver si hacemos una única función esta vez Porque bueno, por la situación del país Por ahí uno no quiere arriesgar a hacer más funciones Nos han pedido más funciones desde el año pasado O lo que nos vienen pidiendo Pero bueno, vamos a ver si encaminamos esta obra Está como llevándose a cabo con una carpeta Y eso para ver si puede salir de lo que es la provincia de Córdoba Y otras cositas más Para extender un poquito más Exactamente Nos encantaría Buenísimo ¿Horarios? ¿Entradas? 21 horas Nos pueden seguir por arroba AlcantaraCultura-BajoFlamenco Que ahí están las anticipadas Que no se las pierdan Porque son poquitas las localidades de ahora A comparación del año pasado Que se llenó Así que estamos ahí Con las anticipadas Redes sociales Redes sociales Redes sociales Arroba AlcantaraCultura-BajoFlamenco Ahí pueden comunicarse con nosotros directamente Muchísimas gracias Lore Y a todo el staff No por favor, gracias a vos Muchísimas gracias Gracias A Isabela Isabela por el outfit A la gente que nos brinda los obsequios para nuestros artistas Como Infusiones Dana A Humus Córdoba A Mac Brothers por el catering que nos brinda todos los días Y al Hotel Fundaenfa por brindarnos este espacio y poder grabar nuestro programa Gracias a ustedes por seguir en la pantalla de Canal C Y seguirnos en las redes sociales Un beso grande Hasta el próximo sábado A las 19 horas por Canal C ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!